En más sobre los temas de seguridad, el presidente municipal de Cuernavaca hizo una denuncia, una fuerte denuncia pública sobre la Comisión Estatal de Seguridad Pública a cargo del vice almirante José Antonio Ortiz Guarneros. Dice que no ha trabajado como debiera ser, no existe una estrategia coordinada que pues ayude a mejorar las condiciones de seguridad en el municipio. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente municipal hoy por la mañana. Es importante resaltar, la gente está cansada y ha llegado a hacerlo. En los pueblos del norte han golpeado a personas que probablemente están vinculadas con algún delito en contra de los vecinos. ¿Pero eso es qué hacer entonces? ¿Por qué dice usted que las CES no los toman en cuenta a los municipios? Menos a los que no están dentro del mando coordinado. No, no hay una coordinación y una estrategia integral en todo el estado. A eso me he referido. La Comisión Estatal no está trabajando como debería hacerlo. De acuerdo con el artículo 21 constitucional, la prevención y la seguridad pública corresponde a la Federación, estados y municipios y todos deben estar coordinados. Nosotros no hemos dejado de tener coordinación con las instituciones, pero necesitamos también información con la que no contamos. Nos concentramos en lo que sucede en Cuernavaca, nuestras estadísticas, pero alrededor hay municipios que forman parte de la Comisión Estatal, el mando coordinado y de esas no tenemos información, más que lo que se presenta en las mesas de construcción de paz, pero no hay un programa de prevención integral, no hay una política criminológica a nivel de...